En el capítulo número 15, veremos las progresiones del trabajo de core. Es importante que hayas visto los capítulos 13 y 14, porque si te saltas estos capítulos, puede generar una lesión en la zona lumbar. ¡Nos vamos con el video! Durante las progresiones, tiene que ir el trabajo de perturbación en los miembros inferiores, que es más fácil para mantener la parte superior, una estabilidad lumbar. Pero es claro siempre hacer la respiración que habíamos visto en los capítulos anteriores. Normalmente sucede que la gente, por tratar de pasar a un nivel siguiente, pierde la estabilidad lumbar. Aquí no importa la dificultad del trabajo, solo importa la calidad del movimiento, no la cantidad ni la fuerza. Es claro entonces, y quiero ser enfático en ello, no perder la calidad, no perder la línea que hemos practicado durante los capítulos anteriores. Luego de aprender las perturbaciones en los miembros inferiores, trabajamos con la perturbación en los miembros superiores. Luego de eso, ponemos doble perturbaciones. Entonces, claro que no saltarse, quiero ser enfático nuevamente, no saltarse los procesos. Si te saltan los procesos, puede generar todo lo contrario que andamos buscando. Un problema lumbar y puede ser muy grave para el resto de tu vida como deportista. Nos vamos con los ejercicios. Recuerda siempre, supino, activo, verifico los pies, posición. Primer ejercicio. Segundo ejercicio. Posición, vuelvo a repetir. Y aquí en esta posición, cuando corrijo, hago este movimiento. Este es el desplazamiento que necesitamos para el ejercicio número 2. Este es el tercero. Solamente la pierna. Una vez que se lograron esos dos niveles, pasamos al tercer nivel. Aquí podemos ocupar las manos en trono. ¿Por qué era importante las manos en supino? Porque si no la gente tiende a tensar. Que sería lo mismo que hacer esto. Entonces no buscamos esa tensión, buscamos que las manos partan en supino. Cuando la persona se acostumbre, pasamos a todos los ejercicios posteriores en prono. Exactamente lo mismo. Tensión, tensión, punto. Fijo, punto. Tracción. Y de aquí en adelante todo será en prono. ¡Suscríbete al canal! 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 ir más arriba, atrás o incluso en esta posición lanzamiento, pero que esta sola se siente contra ella buscamos nuevamente estabilidad de corte si se fijan, buscamos estabilidad de corte y cuando lance y reciba, vaya a frente muy bien el error más común que se sepa fíjense en esta zona yo tengo que contraer el abdominal si no contraigo el abdominal voy a meter ahí esta sin contraer y aquí esta con la contracción lo mismo que eso lo trabaja cuando uno quiere deslizarse el corte sigue contraído acá no va a estar contraído y eso hay que evitar cuando lance nuestro enfoque tiene que estar en esta zona este ha sido nuestro capítulo número 15 donde mostramos la última parte y la metodología adecuada para el trabajo del corte es importante entonces tener claro evitar la curva de la espalda esto tiene que ser un bloque siempre un bloque donde no haya movimiento siempre activar la respiración y el músculo abdominal contraído con la coactivación que vimos en los capítulos anteriores también es clave de esto muy importante no saltarse los pasos metodológicos que tu entrenador siempre esté viendo que esté en los tres puntos lineales de apoyo y en el caso de que estés entrenando solo mirando al espejo siempre los tres puntos de apoyo y evitar las perturbaciones esto no debe flamear tiene que ser un bloque bueno amigos este fue el capítulo número 15 nos vemos en los próximos capítulos donde veremos los trabajos del miembro inferior trabajo de piernas trabajo de gruto adductores y gastroneños nos vemos chao ponemos el trabajo con arco ¡Gracias!